Muy bien, muy bien, muy bien, estamos justamente con el analista político Jaime del Castillo Castillo. Estamos con el analista con el director de la Ingeniería de Salud para todos los oyentes del programa Análisis Convistural que le dimos cuenta a través de la Ingeniería de Salud por los 10 puntos y esencial. Adelante, el director de la Ingeniería de Salud para Chicharazzi. Y la red va a estar. Buenos días, buenos días, mi estimado... Adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi saludo para todo Pichanaque desde la ciudad de Lima, la capital de la República. Los saludo a Jaime del Castillo Jaramillo. Todo un honor dirigirme a todos ustedes allá en la selva central. Estoy a tu servicio, mi estimado colega. Muy bien, muy bien. La verdad, queremos agradecerle a ustedes, sobre todo a nombre de nuestros clientes y de la población de Sanáxido, sobre todo por este aporte, este comentario, este análisis, que es la manera fuerte, clarente, en cuanto se refiere, digamos, a esta estructura. Este año en Francia, también, le quería agradecerle, pues, en mi sentido, que en estos momentos estamos en una nueva postura. A raíz de todo caso, digamos, el jurado electoral, ¿no?, especial, ha tenido que ceder, digamos, la tarta presentada contra Puchana, y de la misma manera también contra César Paco. ¿Qué podrías comentar, con respecto a este hecho, que realmente, pues, en estos momentos, viene ya, a través de muchas situaciones a nivel de nuestro país? Bueno, sí, efectivamente, hemos pasado la vergüenza del año, todos los peruanos, con este tema de Julio Guzmán y de César Acuña. Porque, ante el mundo hemos quedado, como que tenemos un jurado nacional de elecciones y todo, el aparato encargado del tema electoral, como el más inepto de Sudamérica y del mundo, ¿no?, por incluirle guleyadas, mañas, procesalistas o procedimentalistas, totalmente, digamos, impertinentes. Obviamente que lo que se ha querido ganar es tiempo. Todo esto es parte de un trabajo realizado por grupos de poder. Obviamente que Palacio de Gobierno está más que vinculadísimo en todo este intríngulis. Pero, como tenía que ser Julio Guzmán, y creo que lo adelanté para Pichanaque, simplemente fue, digamos, el títere que tenía que engañar al pueblo para poder cubrir otras noticias importantes, como Lavallato, por ejemplo, los presidentes que están vinculados en esta gran mafia internacional de constructoras, donde están los tres últimos presidentes, Ollantumala, Alan García, Alejandro Toledo, entre otros, hasta la misma Susana Villarán está vinculada ahí, también para ocultar el tema de las agendas. Ya nadie se acuerda de las agendas de Nadine. Ya nadie se acuerda de narcoindultos, de los narcoindultos de Alan García Pérez. Entonces, creo que todo este movimiento, todo este jaleo mediático que Julio Guzmán arriba, Julio Guzmán abajo, ha servido para ocultar estos grandes temas. Y, sobre todo, que los peruanos hasta ahora no sabemos los temas de los planes nacionales. No sabemos cuál es la agenda nacional y qué candidato es el que va a desarrollar mejor los problemas que nos están aquejando. Bueno, lo de Acuña era cantadísimo, este señor, disculpen la palabra, es un patán con plata, como hay muchos en nuestro país que creen que porque tienen plata lo pueden todo, y creo que allá en Pichanaque conocen gente parecida, y en todo el Perú la repetición es igual. Gente que tiene plata, pero no tiene la más mínima educación, sin embargo creen que todos lo pueden. Sin embargo, incurrió en delitos debido precisamente a su locura, porque hay que decirlo así, mucha plata también enloquece a la persona que nunca ha tenido costumbre ni estirpe de manejo de haciendas. Entonces, mucho dinero lo enloqueció ese señor, pensó que todo lo podía, que sus contactos aquí y sus contactos allá lo iban a librar, y al final el jurado nacional de elecciones va a tener que sacarlo, va a tener que excluirlo. Entonces, no creo que se salve ni Acuña ni Julio Guzmán. Está jugando el honor, el prestigio de los personajes que integran toda la tramoya del sistema electoral nacional, inclusive hasta en el diario oficial El Peruano, sacaron una caricatura, que todos lo hemos visto, que ha sido la merreír, no solamente nacional sino internacional, donde aparece un logo ofensivo. Esto ha sido digitado por Palacio de Gobierno, definitivamente. No hay otra, aquí no hay otra explicación. Sin embargo, la prensa grande sigue haciendo su juego sucio de quererse hacer los imparciales, sin embargo, nos están sorprendiendo de la peor forma. Este, digamos, es una mirada así, digamos, abarcadora de este tema que me pregunta mi estimado colega. Bueno, en este caso, ahora, en vista de que este año, digamos, este hecho, se ha concitado, por eso lo cual, digamos, con una expectativa a nivel nacional, de acuerdo a la respuesta ahora, pues, y es cierto que el señor Terrión, que se titulaba, digamos, en diferentes instancias de estos últimos años, luego le decía Polinesma, el día de la PZK, luego a la partida, Polinesma, Perónica Mendoza, y para la PZK, que básicamente pues son los que sí. Pero es que, en vez de en este caso, de Colombia, en dos campos de él, en comunidad, y estos dos candidatos, ya no van ya, digamos, dentro de este proceso de liderazgo de la PZK, así es, obviamente, favoritos, a quienes conviene, y lo que no dice usted podría opinar, sobre todo, poderse ya tener en cuenta, si todos esos candidatos, en un momento, si todavía está en el tribunal, ya no van, digamos, aunque después de lo que se ha corrido, es decir, posiblemente los más comunes, digamos, de esta parte, quienes realmente saben ganar, digamos, no, por lo que todos, hoy, vamos a estar sabiendo, todos los candidatos. Bien, bueno, para empezar, creo que manifesté en la anterior entrevista que tuve para tu radio, para tu digno público radio oyente, que las encuestadoras siguen siendo la misma maquinaria desacreditada y con falta de credibilidad en el país, porque nada ha cambiado. Curiosamente, los dueños de las encuestadoras, durante el gobierno del narcoestado, de Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, son los mismos, los mismos, los mismos, los mismos que fueron, inclusive, procesados y que el fiscal pidió ocho años de prisión para los tres Manueles, que eran los grandes amigos de Vladimir Montesinos, y que ese proceso, como siempre, en el Poder Judicial y el Ministerio Público, quedó en nada. Pero está pendiente ahí. Por eso es que Alan García Pérez, hace poco, en un rapto de impotencia y de ira, denunció que le habían pedido ochocientos mil dólares, Manuel Torrado, de Datum, una de las famosas encuestadoras, donde Manuel Torrado ya ha dejado el titularato, ahora ha dejado a su hija, pero es lo mismo, ¿no? Lo ha denunciado Alan García, en el sentido que le pidió ochocientos mil dólares, para que le ayude a maquillar cifras, porque eso es lo que quiso decir, en el año 2006. Y estamos hablando de un candidato presidencial que denuncia al mundo, que las mismas prácticas sucias siguen. O sea, el pueblo peruano tampoco es tonto, ya ha sufrido demasiado, ha pasado por muchas experiencias, ha madurado. Y sabemos que estas encuestadoras están emitiendo cifras que no son reales. Por ejemplo, en redes sociales, quienes siguen las redes sociales, han podido ver las fotos de los mítines que está realizando Keiko Fujimori. Y que la prensa grande nunca pase esas imágenes. En esas fotos, se puede ver a Keiko Fujimori con raleadísima gente, poquísima gente en sus mítines. Más son los mototaxis, más son los carros que van a sus mítines, y más son los policías. O sea, ahí están en las redes sociales los mítines que hace Keiko Fujimori. Es imposible con esas fotos reales que Keiko Fujimori se encuentre en el primer lugar. Primer lugar. Imposible. Oiga usted. No solamente nos hacen el truco del juego de cámaras con Keiko Fujimori, sino también lo hicieron con Julio Guzmán. Ayer, ayer hemos visto las imágenes por Canal N de la supuesta masiva concentración que convocó Julio Guzmán en la Plaza San Martín. Y Canal N hizo pasar las imágenes de las fotografías de una persona que estuvo ahí y que tomó las fotos de distintos ángulos desde la pista hacia la Plaza San Martín donde estaba Julio Guzmán y sus acólitos. Y resulta que eran, disculpen la palabra, cuatro gatos. O sea, hay un juego, hay un manejo mediático para hacernos creer que Julio Guzmán que está en segundo lugar y Keiko Fujimori está en primer lugar. Eso no lo podemos creer. Lo cierto es, lo cierto es que Julio Guzmán sirvió de tapón para el avance de Verónica Mendoza que es la más temida por los grupos de poder económico. O sea, Julio Guzmán la pusieron arriba de Verónica Mendoza para que sirva de tapón mediático. Y con las noticias de Julio Guzmán en la mañana, en la tarde, en el lonche, en la noche, en la madrugada, te tapaban todo lo concerniente a los planes de gobierno de Verónica Mendoza a las críticas que hace el sistema y prácticamente la invisibilizó. Esa fue la labor mediática de Julio Mendoza como títere del sistema. Y atrás de Verónica Mendoza y al costado Alfredo Barnechea que es un candidato derechista al 100%, reaccionario como el que más. Entonces, prácticamente a Verónica Mendoza la tuvieron en un sándwich político electoral. Arriba Julio Mendoza y abajo, no es cierto, y al costado Alfredo Barnechea. Pero ahora que se van Julio Guzmán y Acuña, estamos hablando ya faltando cuatro semanas, o sea, prácticamente falta un mes para las elecciones, entonces todo va a ir poniéndose en su verdadero cauce. Porque al salir estos personajes Keiko Fujimori va a tener que bajar. Keiko ya no va a estar en el primer lugar, va a tener que bajar porque la prensa ya no va a poder ocultar más la forma horrible en que la están recibiendo a Keiko Fujimori en distintos lugares. Huancayo la recibió de la peor manera, Tacna también, Arequipa lo mismo, Chimbote también, o sea, Ayacucho, en todos los lugares por donde va Keiko Fujimori es recibida con odio, es recibida con resentimiento, es recibida como si fuese una delincuente, pero la prensa oculta todo eso y saca mínimamente algunas cosas que pueden trascender para mayor escándalo, pero nada más. Ahora que se sinceren las cosas, es muy posible que PPK, y tomen nota esto, es muy posible que PPK se convierta en el gonfalonero de la derecha en términos reales, que toda la derecha reaccionaria y todos los que quieren que todo siga igual y que aquí nada se mueva en contra de los intereses populares, van a, digamos, refugiar su voto y su campaña electoral con PPK. Entonces, Keiko Fujimori puede bajar en las encuestas y Verónica Mendoza puede inmediatamente escalar otros puestos. ¿Por qué? Porque ya no tiene el tapón que era Julio Guzmán y que Barnechea, como siempre, tan soso y tan, digamos, acartonado, nunca llegó su lenguaje al pueblo, nunca caló, ¿no?, por sus aires de principito y es posible, lo vuelvo a repetir, que PPK pase al primer lugar y Verónica Mendoza pueda ocupar un segundo o un tercer lugar de acuerdo al humor y al billete, ¿no es cierto?, de los señores que elaboran las cifras para engañar al pueblo con disque encuestas, ¿no? Así es, digamos, como veo la cosa, ¿no? Muy bien, es muy interesante en cuanto se refiere, digamos, a esta coyuntura que nos está presentando en el país. Y en cuanto a ser es importante también para el conocimiento, sobre todo de los miedos oyentes, no, generales, con la ciudad que hicimos a través de la ciudad de los 100.10, muchas veces tiene que estar pelado, digamos, entre lo que significa pues los partidos de derecha y los partidos de izquierda, quieras o no, y entre todos los partidos están en rato dentro de esta tendencia, dentro de esta posición, tanto de derecha como de izquierda. En los últimos días, para meter a por ejemplo, para que se ha desrevertido, digamos, esta tendencia de los partidos de derecha a la acción popular que está planteando, digamos, el planteamiento como si puede la cifra. que se ha desrevertido, por eso, en gran lugar, como en cuanto a los miedos propiamente de la legislación que está haciendo la acción popular, planteando la ley de obra que está huelada de su pendencia o dentro de su posición política en este caso de la región popular. ¿Qué nos puede decir en este caso gente con respecto a esta posición que posiblemente puede ser nuestra veinte de la preciera? ¿No? Pero si no ha tenido una tendencia de un medio dentro de este centro de la tierra que está planteando para hacer esta hermana situación no de repente le puede obtenerse cada uno de los miedos más? ¿Cuál es más bueno que comentar en su parecer en cuanto a esta posición pues a esta actualmente de la región candidato de la razón popular en esta juventud electoral? Bueno, interesante la forma como enfoca la pregunta porque me permite hacer recordar lo siguiente y sé que muchos radioagentes tuyos que vivieron la época de los setenta me darán la razón Acción Popular es el partido más traidor a los intereses nacionales Acción Popular es el partido más falso en cuanto a posiciones de centro izquierda Acción Popular siempre fue el nido de poderosos hombres de la banca del comercio de la prensa ¿no es cierto? de los grupos de poder Acción Popular en su primer gobierno oiga usted traicionó los intereses del Perú cuando perdió la página once ¿por qué los periodistas de hoy no le preguntan a Barnechea sobre la página once? si tanto admira a Fernando Belahunde Terry como también lo admiraba Víctor Raúl Aya de la Torre en su juventud pero los que hemos vivido esa época lo recordamos muy bien la página once era precisamente el documento donde se fijaba cuánto tenía que pagar en millones de dólares a favor del Perú la International Petroleum Company o la IPC por la explotación del petróleo de la Brea y Pariñas en el norte peruano esa página desapareció y ¿quién la perdió? el partido de Acción Popular y el gobierno de Fernando Belahunde Terry motivo de eso fue que las Fuerzas Armadas escuchen lo que les estoy diciendo las Fuerzas Armadas la Marina la UAP y el Ejército dieron un golpe militar institucional o sea las Fuerzas Armadas en el Perú dieron un golpe de izquierda y el líder de este golpe militar fue el piurano Juan Velasco Alvarado octubre de 1968 señor y se sacó del gobierno al partido más corrupto y más traidor del Perú que fue Acción Popular así de sencillo y de fácil eso la prensa grande no lo hace recordar al Perú y recordemos que el PPK escapó en la maletera de un auto junto con Rodríguez Pastor ambos de Acción Popular se escaparon por Tumbes por la frontera de Tumbes en la maletera de un auto ellos habían permitido que la IPC saque del Perú más de 17 millones de dólares cuando ellos estaban en el BCR y nunca se les procesó ni se les envió preso por ello entonces ¿de qué estamos hablando? Fernando Belaúnde Terry trajo a los personajes más reaccionarios de la política peruana PPK fue su ministro en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry del 80 al 85 trajo a PPK en ese gobierno también estuvo Valentín Paniagua en el segundo gobierno perdón en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry estuvo Valentín Paniagua y también estuvo el gran líder del PPC Luis Bedoya Reyes y en el segundo gobierno estuvo PPK como ministro de energía y lo dejo ahí el señor Barnechea ha sido siempre el personaje que para las elecciones comenzaba deambular por todas las tiendas políticas para ser elegido candidato a la presidencia no nos acordamos de eso el mismo Alan García no acaba de hacerle recordar a Barnechea que estaba rogándole para que sea candidato a la presidencia por el partido aprista y Barnechea cuando le preguntaron eso carraspeó y hizo el tonto y no quiso responder Mercedes Arao que es ahora la vicepresidenta en la plancha de PPK lo acaba de ratificar o sea no nos equivoquemos con Acción Popular es el partido más traidor a los intereses del Perú pregúntenle a los acciopopulistas por la página 11 y van a ver cómo se convierten de ángeles a demonios se van a enloquecer cuando les pregunten de ese tema pero la prensa grande no hace recordar nada de eso entonces el señor Barnechea no tiene ninguna propuesta de fondo lo único que está haciendo es buscando que Keiko Fujimori debata con ella buscando que PPK también debata con él porque él se cree en sus delirios políticos él se cree el más capaz el más inteligente el más sobresaliente pero resulta que siempre ha sido un perdedor y con buen criterio ni Keiko Fujimori ni PPK quieren debatir con él pues porque está en el puesto octavo o décimo en términos reales entonces así está la cosa pero propuestas de fondo no hay y termino con esto Keiko Fujimori Keiko Fujimori y el señor Barnechea están acercándose a posiciones de centro izquierda o de izquierda curiosamente Keiko Fujimori también habla que minería no igualmente Barnechea dice que hay que renegociar contratos de gas y otras propuestas populistas lo que pasa es que están desesperados ante el avance de la única candidata de oposición al sistema porque en términos prácticos no hay ni derecha ni izquierda aquí en este proceso electoral político peruano en términos nominales todavía podemos hablar de derecha e izquierda pero en términos reales no hay hay dos posiciones creo que ya la mencioné en la entrevista anterior una es la posición a favor del sistema neoliberal y la otra posición es en contra del sistema neoliberal los que están a favor del sistema neoliberal son todos todos oiga usted desde Fujimori hasta digamos el candidato Acuña que ya lo votan pero o que ya lo votaron pero después no hay más el único candidato de oposición al sistema y con opciones es Verónica Mendoza nada más porque aquí olvidémonos de Goyo como se llama ese señor Goyo Santos no porque está desaparecido pues es una payasada su candidatura olvidémonos después de Vladimir Serrón que es otra mala broma y que ambos personajes pasarán a la historia como gente ambiciosa gente que no tiene grandeza política porque ambos tanto Goyo Santos como Vladimir Serrón debieron haber depuesto hace rato sus candidaturas y decir públicamente que por la unidad de la izquierda y en oposición a este sistema apoyan la candidatura de Verónica Mendoza que es la que tiene mejores opciones esa es mi posición mi estimado amigo muy bien es importante digamos cuando usted también menciona este modelo de conozco que cada gente digamos tiene en su país el modelo neos y veras muchas personas de esta manera no entienden de lo que significa este modelo neos y veras en que momento se incontró en que momento realmente el país esta aplicada tiene que favorecer en este programa neoliberal que organismos internacionales que están en todo caso detrás de este modelo que se presentó con este movimiento llamado nacionalista y a mí planteó respecto a de su plataforma la transformación si claro Por un lado, a quien se decía, digamos, cuando usted le dice a 15 modelos económicos vigentes en nuestro país, el neoliberal, a quien está moviendo, desde qué año realmente se tiene esto, en este caso, en el termo, este modelo económico. Por un lado, lo otro es, en cuanto se decía, obvió su mano, que en las elecciones de 2011 se presentó con él como un carterazo nacionalista, de la gran formación, y eso no específicamente, digamos, con obvió su mano, que ya como algunos mencionan, se encuentran en todo grado los grupos de subsecológicos, que se encuentran en todo grado los grupos de subsecológicos, pues igual que en sí, la condición ofendente que tiene que ser Ollanto Humala, no se lo cual va a encontrar durante el gobierno de la gente que se llama. Muy bien, muy buena la pregunta, porque me permite decir lo siguiente. Ollanto Humala fue el Julio Guzmán de los años 90, 2000, repito, Ollanto Humala fue el Julio Guzmán, ¿no es cierto?, de Cines del Fujimorato, del narcoestado de Blaimiro Montesinos y Alberto Fujimori. ¿Por qué?, porque ya está probado que el locumbazo fue un engaño mediático, que las coordinaciones entre Ollanto Humala y Blaimiro Montesinos fueron directas, eso ya está probado, el mismo Blaimiro Montesinos lo ha reconocido. O sea, el pueblo peruano fue engañado con Ollanto Humala, fue el Julio Guzmán, ¿por qué?, porque se utilizó la figura de Ollanto Humala y nos la embutieron por los medios de comunicación social, disculpen el término. Entonces Ollanta para arriba, Ollanto para abajo, el golpe, etcétera, etcétera, y lo convirtieron en un héroe, mediáticamente. Pero en términos reales es un Julio Guzmán, también, ¿por qué?, porque el señor Ollanto Humala está comprobado que es un inepto político, mediocre, absolutamente, no tiene reflejos políticos, no tiene cacumen político, no tiene ningún tipo, digamos, de inteligencia mínima con alguna neurona. Y está claro que quien manejaba todo siempre desde atrás era Nadine Heredia, que por lo menos algo piensa. Pero de la gran transformación, lo único que hemos nosotros sufrido es la gran transformación, pero de los bolsillos de Nadine Heredia y Ollanto Humala. Eso está, oye usted, más que claro. Entonces, buena la pregunta porque hay que homologar a Ollanto Humala con Julio Guzmán. Por eso es que ahora ya lo retiran a Julio Guzmán porque ya no da más. Ese señor ya no da más. Las propuestas de Julio Guzmán son las mismas de PPK. Hoy día dice una cosa, mañana dice otra, porque ya no puede dar más. Entonces, como ya está haciendo el ridículo Julio Guzmán, ya se le acabó el rollo, ya se le acabó la pila, entonces el sistema neoliberal lo saca. Igual es el caso de Acuña, que ya da pena, sinceramente, porque cada vez que habla más da risa que, digamos, atención seria. Ahora, el sistema neoliberal, ¿qué significa? Significa la imposición de la ley del mercado. Tanto tienes, tanto vales. No tienes plata, no eres ciudadano. Eres una piedra, eres una hoja seca, no vales para nada. Eso es el sistema liberal o neoliberal. Si tienes plata, vales. Si no tienes plata, no vales. Así de simple y de sencillo. Entonces, ese sistema no considera al ciudadano de Pichanaque, al más pobre, al más sencillo y al más humilde, no lo considera como ciudadano. Si no lo considera como un objeto del mercado. Si no puedo comprar tu mano de obra y pesetearte, no sirve para nada. A mí no me interesa. Porque el sistema neoliberal está en contra de la inversión pública en lo que es educación y salud. Tomen nota. Para el liberalismo y para el neoliberalismo, les interesa un comino, la inversión en salud pública y en educación. Para el sistema liberal o neoliberal, lo que les interesa es un Estado mínimo. Es un Estado que sea un mero árbitro ante los grandes grupos de poder. Pero que el Estado no intervenga en la actividad privada. Ese es el esquema básico del liberalismo y del neoliberalismo. Por eso es que la educación está por los suelos, pues, en nuestro país en cuanto a inversión. Ni siquiera se ha llegado al 5% de inversión pública. Por eso es que el sistema de salud pública, todos los hospitales nacionales se caen a pedazos. No encontramos medicinas, no hay médicos bien pagados, están en huelga constantemente. ¿Por qué? Porque el sistema perverso, inhumano, salvaje del liberalismo y del neoliberalismo no quiere invertir en salud pública y en educación. Ahora, ¿cuándo se instaura el sistema liberal y neoliberal en el Perú? Buena pregunta. Esto se instaura con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Estamos hablando entonces del 80, ni bien dejó Morales Bermúdez, el Perú, vía una asamblea constituyente, recuerdan ustedes, con la constitución de 1980, ingresa Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno. Con él empieza, digamos, la instalación y se constituye oficialmente el liberalismo y el neoliberalismo. Por eso les digo, Acción Popular es un partido maldito para los altos intereses nacionales. A Acción Popular no hay que mirarlo pero ni de costado, porque es mentiroso. No tiene ideología, te engaña, utiliza el discurso del momento, toma el poder y te lleva hacia la perdición de los altos intereses nacionales. Entonces, fue con Belaúnde Terry que el Perú ingresa al sistema liberal y neoliberal, abandonando las posiciones del gobierno que había dejado Juan Velasco Alvarado, y que fue traicionado por Francisco Morales Bermúdez, que lo saca del poder, para ir haciendo las bases del liberalismo y del neoliberalismo en el Perú. Bueno, en la asamblea constituyente triunfó otra cosa, porque el pueblo peruano no quería liberalismo y neoliberalismo. Ahí está la constitución de 1980. Pero terminado el gobierno de Belaúnde Terry, llega Alan García Pérez, un personaje totalmente inepto para el poder. Provocó la inflación más grande de la historia, no solamente peruana, sino de todo el mundo, porque nos llevó al 3.000, al 5.000% de inflación, que ni siquiera en la Segunda Guerra pudo sufrirse. Y además quiso estatizar la banca al estilo delincuencial y chusco, y fue rechazado por ello. El peor gobierno que tuvimos en el Perú en el siglo XX fue el gobierno de Alan García Pérez, del 85 al 90. Y en el 90, el mismo Alan García Pérez, abandona a su partido, no lo apoya en las elecciones, tal como está haciendo Nadine Heredia y Ollantumal en estos momentos, abandonando a Urresti, y Alan García apoya por lo bajo a Alberto Fujimori. Ya está probado eso. Inclusive, se forma un periódico, un diario especial, creo que se llamaba Liberación, con la dirección de Guillermo Sordain, para apoyar al desconocido Alberto Fujimori. Y cuando llega al poder Fujimori, fue Agustín Mantilla, que ya falleció, quien coloca a Vladimiro Montesinos como asesor de Alberto Fujimori, en términos reales. Entonces, en los 90, en el Perú se instaura, no solamente el liberalismo y el neoliberalismo, se instaura con más fuerza, sino que con ellos, se levanta el narcoestado en el Perú, oficialmente, con Fujimori y con Montesinos, en el Perú aparece el narcoestado, con el narco submarino, el narco avión, el narco buque, ¿no se recuerdan? ¿no recuerdan? Ahí están las noticias. Entonces, ¿y quién fue la primera dama de ese narcoestado de corrupción? Keiko Fujimori. Lógicamente, con el dinero del narcotráfico y con el dinero de las ventas, de las joyas de la abuela, o sea, las empresas públicas que servían al Perú, Fujimori hizo algunas obras que el pueblo les agradece. Selva Central recuerda mucho a Fujimori, ¿no es cierto? Por las obras que hizo ahí. Pero eso fue práctica, digamos, de corrupción política, al fin y al cabo. Y que esas obras las podía hacer bien cualquier político, no solamente Fujimori. Entonces, debemos guardar lealtades al Estado que protege al pueblo, y no a personajes que están vinculados a la corrupción. El narcoestado del 90 hasta el fin del Fujimorato impone a la mala la bladi Constitución del año 1993. Recordémoslo bien. Esta Constitución política es una Constitución política impuesta a la fuerza y engañando al pueblo. Y para terminar y no ser tan extenso, para que lo entienda bien el ciudadano modesto y humilde de Pichanaque, para que lo entienda muy bien, según esta Constitución política nefasta y corrupta del 93 que nos rige, si un ciudadano de Pichanaque encuentra petróleo en su terreno, si un ciudadano de Pichanaque encuentra oro en su terreno, pues el ciudadano de Pichanaque será dueño del suelo, pero no será dueño del subsuelo. ¿Me entiende? O sea, el piso sobre el que se asientan sus vaquitas, sus perritos, sus gatos, sus chanchos, eso sí será propiedad del ciudadano de Pichanaque. Pero si escarba más al fondo y encuentra petróleo y oro, eso ya no será del ciudadano de Pichanaque, así esté dentro de su territorio. Así dice la Constitución política vigente de 1993 y por lo tanto los grupos de poder vendrán y le quitarán el oro y el petróleo del ciudadano de Pichanaque que encontró en su propiedad. Porque dirán que la inversión privada es la única que puede sacar el petróleo y el oro y que por lo tanto el Estado neoliberal tiene que proteger a la inversión privada, tiene que proteger al grupo de poder y le quitará al ciudadano de Pichanaque su propiedad inclusive lo botará patada de su propiedad y se adueñará del petróleo y del oro que encontraron en la propiedad del ciudadano de Pichanaque. Eso es el sistema neoliberal y eso es la constitución política del 93 que protege eso. Espero haber sido sumamente claro en este punto. Muy bien y ahora de la gente terminando el que tiene el cambio muy interesante sobre todo hacia Jorge estos temas que realmente se debe de conocer se debe hacer de manera únicamente para que sobre todo el comorador común y corriente nuestro mejor para que todos puedan discutir vuestras convociones en pareja de un género de comunicación así como lo estamos haciendo para poder aclarar y extraer nada conozco y no cometer los mismos peores. Y nada que en el castillo en cuanto se le dice esto de la reforma más de ya que justamente se le dice en cuanto digamos la reforma de la humanidad para mejorar la calidad de la vida y a la respuesta de que un honor a este gobierno en un alumno se le dice un honor en un porque se va a dar en la teresa de la vivienda por el exceso de la vivienda solamente el importante de los profesorados de la federal a la teresa de la vivienda y una posición en cuanto se refiere a esta reforma de ya que se va a justamente en el que se va a bomberos del gobierno para mejorar la educación en nuestro país para mejorar la calidad educativa y finalmente se ve sobre la retención que tiene también este gobierno es la libertad de la paz así como también ya el TNC es la patrícula correcto 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 son preguntas clave gracias por ello te felicito efectivamente las radios como las tuyas y otros también en otras regiones del Perú hay periodistas que están haciendo una labor realmente importante porque están llevando al pueblo opinión de temas centrales que la prensa grande nunca lo va a hacer la prensa grande busca embrutecer al pueblo con esos programas basura esto es guerra combate y demás engaños empecemos con el tema del TPP no es cierto del acuerdo transpacífico empecemos por lo último no solamente el TPP sino todos los TLC tienen que ser revisados tienen que ser revisados todos los contratos con las empresas mineras en el Perú tienen que ser revisados todos los contratos con respecto al gas la única candidata que ha propuesto eso es Verónica Mendoza los demás lo están diciendo algunos como es Barnechea y Keiko lo están diciendo de dientes para afuera pero cuando le preguntaron lo mismo a PPK estalló en ira y le dijo ignorante al periodista y todo lo hemos visto en la prensa un poco más si PPK le mete una patada en el pecho al periodista se enrojeció de ira porque es un neoliberal fundamentalista que como ya le he explicado que significa eso todos lo quieren privatizar y que el estado no intervenga para nada en defensa del pueblo entonces el modelo que pretende defender al pueblo en el sistema de educación y de salud invirtiendo más ahí y el modelo que pretende convertir en ciudadano ahora sí al modesto poblador de Pichanaque es Verónica Mendoza los demás quieren continuar con el modelo neoliberal así de claro y de simple y el acuerdo el TPP el Transpacífico ¿qué pretende? pretende y ha sido firmado por este gobierno de Ollantumala que ha traicionado los altos intereses nacionales pretende que los grandes poderes financieros y aquí me había olvidado del Fondo Monetario Internacional que es el que vigila y es el que controla todos los gobiernos neoliberales imponiendo recetas de hambre que costó millones de vidas en el mundo entero y que todo este modelo neoliberal está adscrito amarrado anclado al Fondo Monetario Internacional ¿no es cierto? controlando este sistema de hambre y de miseria para los más necesitados este TPP pretende que los grandes poderes transnacionales ¿por qué se le llama transnacionales? porque no responden a ninguna nación no tienen patria lo único que quieren es ganar dinero chupando dinero de los más pobres sea del país que sea estos poderes transnacionales quieren adeñarse de todas las riquezas en el mundo y controlar inclusive hasta el internet vía el TPP pero les pongo el ejemplo que ha sido el más difundido en las medicinas en las medicinas las grandes empresas de farmacopea quieren adueñarse de los rótulos medicinales o sea ya no van a circular el medicamento básico que te cuesta 20 centavitos la cápsula si no van a circular los nombres médicos de una pastilla con un nombre rimbombante pero en vez de valer 20 centavos te cuesta 20 soles la pastillita entonces lo que quieren es obligar a los estados a que las patentes médicas que cuestan carísimo sean defendidas por los estados y que los productos básicos los medicamentos básicos ya no circulen para el bien del pueblo esto va a provocar millones de muertos el TPP que ha firmado ya en Tumala ha causado este grave daño al país Verónica Mendoza ha dicho que eso no va a pasar y que se va a revisar yo creo que es racional apoyar esa posición con respecto al tema magisterial aquí el punto es que no es solamente el de clasificar a los profesores para pagarles de acuerdo a su rendimiento ese es el sistema neoliberal o sea te educas en universidades caras has pagado 40 mil dólares 60 mil dólares por sacar tu título entonces tú ganas más esa lógica tonta y absurda que está aplicando Alan García y que Ollantumal le está siguiendo eso es falso porque la mayoría de profesores provienen de universidades del pueblo y su educación es una educación digamos a la altura de las circunstancias lo que falta es capacitarlos más entonces esta reforma magisterial a mi criterio está totalmente errada no es un tema de aumentar dinero de acuerdo a las capacidades de acuerdo al peso que tenga un título profesional la cuestión es primero capacitar a nuestros profesores que están haciendo una gran labor en el interior del país hay que capacitarlos y para eso hay que invertir pero como el neoliberalismo no quiere invertir en capacitación de profesores simple y llanamente los evalúa y al que no rinde lo bota o simplemente lo congela en su sueldo y le paga a los que vienen de la universidad católica de la universidad de Lima y otras universidades digamos privilegiadas ese es el jueguito y esa es la trampa Verónica Mendoza ha dicho también yo no soy su vocero pero como ciudadano me preocupo por los intereses nacionales ha dicho que eso no va a pasar que hay que modificar es cierto este tema de reforma magisterial y lo que propongo como Jaime del Castillo es que tiene que cambiarse esa currícula señor por ejemplo tenemos que independizar la historia del Perú que ahora está mezclada con otros cursos y por qué no está la historia del Perú independizada porque el neoliberalismo y la mafia no quieren que se enteren quién fue Juan Velasco Alvarado y por qué llegó al poder y qué bien y qué buenas obras hizo para el Perú porque no quieren que se entere cómo llegó Alberto Fujimori cómo convirtió al Perú en un narcoestado y cómo la narcopartidocracia de hoy de signo neoliberal está obedeciendo de rodillas a esta constitución política de Brahimiro Montesinos del año 1993 que ya expliqué y otra cosa más el tema de educación cívica no hay el curso de educación cívica y necesitamos peruanos con valores necesitamos peruanos que sepan por lo menos respetar a sus mayores y que sepan respetar a su patria pero como el neoliberalismo no sabe lo que es patria ni le interesa lo que es la patria porque pueden vender al Perú por cuatro pesetas si se les da la gana y les interesa pues este ese curso no existe prácticamente entonces hay que hacer una reforma curricular hay que capacitar a nuestros docentes hay que invertir más en presupuesto público Verónica Mendoza ha ofrecido seis por ciento para el sector público para empezar y me parece esto necesario porque el Perú tiene gente muy inteligente muchos provincianos incluyendo gente de selva central ha ganado concursos internacionales de matemática de química y las notas periodísticas en la prensa grande son pequeñísimas yo creo que por todas estas cosas mi estimado amigo tenemos que apostar por un modelo nuevo en estas elecciones que se vienen que se ven en el castillo ya llegando a la parte final usted decía sobre todo y para ahora digamos en cuanto se refiere al gobierno de parte de la ciudad pagada no veo usted que si alimento digamos de la casa republicana de este mundo según como menciona también a unos historiadores no por ver un gobierno en este caso fue el gobierno que estuviera dentro de esta serpiente de izquierda donde por un lado vamos a hablar de lo que estuvieron gracias a la república democrática a quien nos vivimos con autismo y realmente con sus medidas populares en el sector de esta etapa no es en 1929 que parece que está en el castellano en 1929 por un lado y nosotros también se reconoce también con un gobierno de esta tendencia para pegar con la parada son los únicos gobiernos que plantean las dimensionaciones que no se refiere digamos a ver como un gobierno que se presentaba a decidir que tiene el pueblo que no se necesita con una moneta para ser publicitar los contenidos en el pueblo de este país este es por un lado reto y nada más que no lo último sería que es con su timón así como ahora puede estar presentando a veces con un rostro novedor una concija que de repente ha enfrentado hasta cuando ha cambiado digamos que lo que ha cometido su padre durante el año 1990 hasta el año 2000 se ha convertido como usted menciona pues en un alto estado será muy diferente como haya mención a esta carganta con chica de paja de los de repente con vecinos padres será una opción sobre todo para la población para los electores y tomarle en cuenta lo que le dio cuenta mucha de las ciudades que le den dispuesto a ver el estado debe recibir la dictadura de drogas para que para que no se diga que esta medida es una estación de la recatación de la comunicación y hay una estación de la decisión del otro modo que por lo menos el presidente quiera hacer un trazo de dos de sus pasos que puede ser finalmente para nuestros oyentes que hagan de su futuro bien efectivamente el caso de Guillermo Billingur fue un caso muy especial en nuestro país Guillermo Billingur fue un empresario y hacendado peruano que tenía negocios en Arica inclusive en Chile Guillermo Billingur fue un pierolista o sea era seguidor del caudillo arequipeño Nicolás de Pérola y Billingur era prácticamente un personaje de la aristocracia efectivamente que tenía ideas avanzadas de beneficio para el pueblo pero lo que pasa es que Billingur cuando quiso hacer sus cambios con un lenguaje que encandiló al pueblo por eso es que el pueblo lo le puso como chapa pan grande porque precisamente en la campaña electoral de Billingur se colocaba un pan clavado en un palo un pan grande y se paseaban los acólitos de Billingur por las calles gritando ese pan grande va a haber para todos los peruanos si gana Billingur entonces le pusieron pan grande y efectivamente pan grande ganó las elecciones pero cuando Billingur llega al poder el Perú era dividido entre blancos y cholos entre blancos poderosos e indios minerables así hay que ponerlo de gráfico los grandes hacendados y gamonales hacían lo que se les daba la gana en sus haciendas y Tichanaque lo sabe muy bien porque yo he visitado las haciendas en San Ramón y en otros lugares todavía existen grandes extensiones claro ahora la cosa ha cambiado pero antes era peor y los hacendados los gamonales los señores de horca y cuchillo los que tenían sometidos a los indios a los negros a los chinos con el sistema de enganche y estos mismos hacendados y gamonales amarrados con los gringos norteamericanos dueños del Perú que tenían dominado el petróleo que tenían dominado el tren etcétera etcétera estos señores no permitieron pues que Pan Grande llegue a hacer cambios en el sistema que favorecía a los grandes señorones entonces a quien utilizaron para dar el golpe de estado utilizaron al coronel en ese tiempo Oscar R. Benavides y con quien se fue a dar el golpe de estado Oscar R. Benavides con su secuaz un piurano que en ese tiempo era mayor del ejército Luis Miguel Sánchez Cerro y los dos dieron el golpe de estado lo sacaron a balazos y a patadas a Pan Grande y no lo dejaron gobernar luego vendría Leguía en el año 1919 hasta el año 31 y quien lo saca del poder a Leguía será pues este el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro que le decían el mocho porque en el golpe a Billingor de un balazo le hicieron perder un dedo bueno así fue la cosa Billingor no pudo con los grandes poderes oligárquicos camonales establecidos en todo el Perú ellos dentro de sus haciendas tenían su propia constitución y de las mujeres hacían lo que a ellos se les daba la gana mataban a los indios y a los peones de la peor manera y la policía el juez y el cura de todos los pueblos estaban amarrados con los grandes oligarcas los hacendados y los gamonales que pregunten los peruanos de hoy a sus abuelos y sus bisabuelos y les van a confirmar que esto era así y los gringos se sacaban por toneladas se llevaban el oro los metales del Perú se llevaban el petróleo y pagaban unas cuantas pesetas y se volvían millonarios y multimillonarios y el Perú siempre empobrecido como lo que sucede hoy en Conga en Cajamarca igualito como lo que sucede en Apurima con las minas ahí igualito esto no ha cambiado con Velasco Alvarado la cosa cambió ¿por qué? porque fue la primera y única vez en lo que se unieron la Marina la FAP y el Ejército y dominaron a un líder el líder ya lo he mencionado fue el piurano Juan Velasco Alvarado que vino de su piura escondido en un buque y se demoró una semana en llegar de piura a Lima escondido en un buque pasando hambre y sed y se metió a soldado y luego postuló a la escuela de oficiales una historia triste de un hombre provinciano que sabía que cosa es hambre que cosa es necesidad por eso es que estudió y progresó estuvo en Francia enviado por el Perú agregado militar y se codeó con el gran líder universal Charles de Gaulle y por lo tanto Velasco Alvarado era un estadista un gran estadista cuando llegó al Perú las fuerzas armadas reconocieron su alta capacitación y le entregaron el manejo del país y lo que hizo Juan Velasco Alvarado fue quebrarle el espinazo a los grandes poderosos a los hacendados a los gamonales a los señores de Orca y Cuchillo le quitó sus grandes haciendas y a quien entregó esas haciendas Juan Velasco Alvarado al poblador humilde al peón le entregó su parcela y Juan Velasco Alvarado estampó esa famosa frase que dice así peón ya no comerás más de tu pobreza ya no comerás más de tu pobreza entonces eso fue la reforma agraria la más importante en el Perú fue la que hizo Juan Velasco Alvarado y tomó la prensa y a quien entregó los medios de comunicación Juan Velasco Alvarado al pueblo le entregó a las comunidades laborales se le entregó a los sindicatos se le entregó a las organizaciones sociales ¿no es cierto? este afines al modelo de cambio en el Perú por eso lo odian a Juan Velasco Alvarado y por eso esta prensa grande de hoy y este sistema neoliberal busca que Verónica Mendoza no llegue al poder bajo ninguna ninguna circunstancia porque Verónica Mendoza representa ese cambio que logró Juan Velasco Alvarado en ese tiempo y tengan presente que cualquier noticia de prensa grande siempre será para minimizar la el mensaje y la proyección de Verónica Mendoza que es la única candidata de oposición al sistema yo no apoyo a personas yo apoyo a modelos de cambio creo que esa es la posición racional que todos los peruanos debemos tener y creo que tu apreciable oyente de Pichanaque lo he entendido muy claro ¿no es cierto? ¿hay recorrido que le pasó a responder sobre Keiko Fujimori? ah, sobre Keiko Fujimori claro discúlpame lo de Keiko Fujimori este yo creo que los peruanos no son tontos esa señora nunca ha reconocido en forma clara los crímenes los asesinatos y sobre todo el narcoestado instalado oficialmente con su padre Alberto Fujimori y Braimiro Montesino la señora Keiko Fujimori no ha dicho que su padre realmente es un asesino es un delincuente es un narcotraficante es un terrorista de estado no lo ha dicho mientras no lo ha dicho esta señora todavía es cómplice ¿no es cierto? y está vinculada y es más por estrategia maldita hay que llamarlo así disculpen el término ha sacado de la carrera ¿no es cierto? a los viejos dinosaurios Alejandro Aguinaga vinculado a las esterilizaciones forzadas y Pichanaque sabe lo que es las esterilizaciones forzadas fue una política de estado de odio contra el indio contra el hombre pobre ¿no es cierto? y a nuestras mujeres les arrancaron los ovarios a la fuerza y a la mala hicieron todo un acto de terrorismo de estado contra nuestras mujeres y hasta ahora no se ha condenado a esos miserables delincuentes y Aguinaga parlamentario fujimorista está vinculado y bajo proceso penal pero hasta ahora no lo sentencian lo ha atacado también Keiko Fujimori de la escena a Marta Chávez la que defendía el sistema narcoestatal con locura ha sacado de carrera a Cuculita prácticamente de un personaje matonesco de la política fujimorista y cree que con eso nos va a engañar no nos engañemos Keiko Fujimori es lo peor que puede suceder para los intereses del país ni crean en sus bonitas palabras bien estudiadas y asesoradas por expertos en comunicación política para engañar a la mujer y al hombre peruano que no está bien informado pero no creo que eso suceda con tus radio oyentes mi estimado amigo porque a través de tu programa ya están muy bien avisados y muy bien informados muy bien en este en el camino la verdad agradecemos bastante por este amor que usted ha ayudado por el dolor de esta casa a recibir digamos de igual que se refiere a una solicitud adquirida en su país a los antecedentes y de igual manera no a la mitad si tuviera algo más que llegar en este camino de repente pues pidiendo estar a vos como oportunidad muy próximo de repente de estas elecciones de contar sobre todo con su apreciación saludar a vos que estamos muy agradecidos a los de todo tanto digamos del pueblo de mi canal a los de nuestros hermanos de mis autores y día a día nos piden digamos de mantenernos con esta postura con este nuevo matiz sobre todo la comunicación que realmente estamos realizando con unas palabras finales de este programa no agradecer simplemente agradecerte